No debí pensar jamás en lograr un corazón Y sin embargo te coqué hasta que un día me encontré Y con mis besos te aturdí, sin importarme que era buena Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí Pero nunca, nunca más volví Rearca tu de tu pena, no te olvides de mí De todo lo que dices Me dijiste al mensaje, el Cristo aquel Y hoy que vivo en lo que he sido Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí Brillé, brillé Me falto de huevo Y el calor de tu vida Y como yo te coqué Pero ya no te arrepenté Y en los brazos me aturdí Mi vida no fue un engaño Que será mi ser de mí Se cumplió la ley de Dios Porque su culpa se apagó Porque su culpa se apagó Y en eso tanto daño No te olvides de mí De tu feliz De tu feliz ser No me dijiste al besar El grito aquel Y hoy que vivo enloquecido Por qué no te olvidé Ni te acuerdas de mí Brillé 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 Ni te acuerdas de mí Brillé 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 ¡Gracias!